Hola amigos del universo de la noticia, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Teresa Ortega y tenemos la información más relevante del estado de Morelos. Y tenemos que en Tetela del Volcán ya fue confirmado que la presidenta Ana Berta Aro Sánchez fue restituida en la presidencia municipal y es que este jueves los integrantes de Cabildo restituyeron a la alcaldesa Ana Berta Aro Sánchez, con ello evitan una multa de 80 mil pesos a pesar de la negativa de Amelia Hernández Alonso, se vio obligada a entregar la presidencia municipal. La presidenta de Tetela del Volcán, Ana Berta Aro Sánchez, recibió la presidencia municipal a mano de su suplente, quien se había negado a entregar aún cuando el Tribunal Electoral del Estado de Morelos resolvió a favor de la presidencia, de la presidenta propietaria para su reinstalación. Vamos a ver un video que preparó nuestra compañera Rebe allá en Tetela del Volcán. Presidenta, ayer usted regresó aquí nuevamente a la presidencia, platíquenos sobre su regreso. Sí, efectivamente ya el día de ayer nos reincorporamos a las labores de la administración municipal aquí de Tetela del Volcán y bueno, ayer se dio este cambio alrededor de las 5 de la tarde, pues hoy justamente ya en este día de labores, una de las principales acciones que estamos llevando a cabo es reunirnos con el personal, con cada una de las áreas de las diferentes direcciones para conocer el estado actual que guarda la administración. Desde luego iniciamos hoy por la mañana, a las 8 de la mañana, con la entrevista con la gente de seguridad pública. Es bien importante ese tema, lo sabemos, entonces iniciamos con ellos y en ese orden nos estamos reuniendo con cada una de las direcciones. ¿Con qué finalidad? De poder conocer el estatus actual que se tiene en la administración, de hacer los ajustes que se tengan que hacer, los cambios que se tengan que hacer, con la finalidad de que se enfoque ahorita todo el esfuerzo en cerrar de la mejor manera esta administración. Bien, ¿habrá algunos cambios aquí dentro de la presidencia o ahora que ya está de vuelta nuevamente aquí? Seguramente sí, sí tiene que haber cambios, no podemos seguir de la misma forma como se venía elaborando por varias cuestiones que los ciudadanos en algún momento manifestaron que no se estaban realizando de manera correcta, de acuerdo a su percepción. Pero bueno, para ello es importante esta revisión que estamos haciendo en cada área y ya con base en eso vamos a hacer esos ajustes. Y esos ajustes pueden ser cambios de personal o si no, no son cambios de personal, simplemente son cambios de estrategia, hacer un plan de trabajo firme para cerrar esta administración. ¿Usted pedirá alguna auditoría aquí en Presidencia Municipal? Sí, desde luego hay áreas que se tienen que revisar, independientemente de que se pida uno cuando tiene un cargo público, por ley nos realizan auditorías. En este caso ahorita yo estoy haciendo las notificaciones necesarias a las diferentes dependencias para que en el momento que yo pido la licencia, hasta el momento que me reintegro en ese espacio, pues lógicamente yo dejé en este momento a la suplente para que ella supliera mi función en ese tiempo. Entonces, debido al tipo de licencia que solicité, que se llama licencia definitiva, porque en este caso yo no puedo hacer ningún recurso público, sino todo se le deja a la suplente durante ese periodo que estuve, pues lógicamente ella rendirá cuentas del tiempo que estuvo. Y eso es muy importante, dar de conocimiento a las diferentes instancias de gobierno. Y ya de ahí, a partir del día de hoy, que ya se integra todo lo que tiene que ver ya con cuentas públicas, bancos, estamos haciendo toda esta modificación, ya nuevamente yo soy la responsable de ese periodo de tiempo. ¿Aproximadamente cuántos días fueron los que no le permitían su regreso aquí a la presidencia? Pues mire, del día que lo solicitamos, que fue el 2 de julio, estamos hablando prácticamente casi dos meses, casi dos meses después de que yo se termine la campaña y hago la solicitud para regresar, pasaron prácticamente dos meses. Eso me llevó a, en la primera semana que vimos que no había respuesta, a pedir la intervención del tribunal, hacer un juicio, y una vez que el tribunal lo establece, que fue el 25 de julio, quedó la primera fecha, pues estamos diciendo hasta ahorita que siguió la primera indicación, estamos hablando prácticamente de más de un mes, que también al tribunal pues no se había acatado la instrucción del mismo. Entonces, pues estamos, ahorita reintegrándonos, realmente la licencia, pues fueron tres meses de campaña, uno o dos días por trámites y esto, pero pues ya se nos fue a cinco meses prácticamente. Entonces, son cinco meses en los que pues queremos ahorita retomar esta administración de la mejor manera, de la manera que consideré que es la correcta, aunque me llevó más tiempo, pero yo siempre creo, tengo confianza en las instituciones, en este caso acudimos ante el tribunal, resolvimos este caso de manera institucional, como debe, considero, realizarse para evitar algún tipo a veces de confrontación, de decirte yo, gente, creo que eso no es lo correcto, para eso hay institución. Bueno, ciertamente sí nos llevó tiempo, pero pues considero que también esa es una muestra de la confianza que se tienen que, y debemos de recuperar como ciudadanos, la confianza que debemos de tener nuevamente a las instituciones, que pues tienen que ver con el tema de la legalidad y la justicia. Bien, regresando con la información y en el ámbito nacional, los presidentes de la Cámara de Diputados de la 63 y 64 legislaturas, Edgar Romo García y Porfirio Muñoz Ledo, respectivamente, encabezaron la entrega y recepción de la mesa directiva, con motivo de la transición parlamentaria, en un acto calificado como inédito. Muñoz Ledo subrayó el particular desempeño de Romo García en entregar cuentas precisas de su gestión y comentó que esto lo llama insólito, yo lo llamo inédito porque hasta donde llega mi memoria no se ha hecho nunca en esta Cámara. Con este acto estamos inaugurando nuevas prácticas en la Cámara de Diputados, ya iremos viendo el día de hoy, mañana, pasado, qué es lo que vamos a innovar, agregó, y eso lo mencionó porque hay una nueva forma para que se vayan calificando el desempeño de los legisladores, que es el sistema de evaluación de diputados, que es inédito en el país y que es por primera vez que se estará aplicando en la Cámara de Diputados. Veremos cómo se va a realizar ese desempeño y cómo serán evaluados constantemente, a través de este sistema de evaluación para diputados, los legisladores en el país. Y tenemos un comentario acerca de lo que se ha suscitado en el estado de Morelos. Iniciamos hace algunas semanas en Tetea del Volcán, donde una turba linchó a un colombiano y ahora se siguió con Acatlán de Osorio, en donde una muchedumbre incineró vivos a dos habitantes de esa localidad y continuó toda la Hidalgo. Que sigue, que sigue, pues ahora, el día de hoy, con lágrimas en los ojos y el corazón desgarrado, familiares y amigos despidieron a Alberto Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez, los dos hombres asesinados a manos de pobladores de Acatlán, cuando fueron falsamente acusados de delincuentes. Queremos justicia, fue el clamor de los padres del joven quemado vivo, que hoy se sabe era estudiante de derecho en Veracruz. Los hechos, este jueves se dio a conocer que los sujetos linchados en Puebla no eran robachicos, como se había informado, sino que se dedicaban a las labores del campo. Alberto N., de 56 años y Ricardo, de 21 años, fueron quemados vivos por pobladores de Acatlán de Osorio, Puebla, quienes los acusaban de intentar robar a dos menores de edad. Pues que sigue, que sigue, la población está cansada de tantos actos de la delincuencia, sin embargo, pues estamos tomando justicia con nuestras propias manos, castigando tal vez a las personas equivocadas, pues no sabemos qué es lo que seguirá en el municipio de Tetéa de Volcán, se asesinó a un colombiano, la familia en su ciudad de origen, pues acusó y se manifestó en contra de este asesinato, sin embargo, pues vamos a, pues no sabemos si castigar a los inocentes, castigar a los que están culpables. Ha habido algunas manifestaciones en las redes sociales, ahorita se ha generado toda esta incertidumbre acerca del robo de niños, que tal vez pueden ser utilizados para el trata de personas, para el tráfico de órganos. Hay una alerta, alerta en los padres de familia, ahora con el regreso al ciclo escolar, pues de proteger y de cuidar lo más que se pueda a los, a nuestros, a nuestros hijos. Sin embargo, pues no sabemos también la respuesta de las autoridades, no nos dicen de manera oficial si es cierto, qué tan de cierto hay en toda esta información, y pues estamos, estamos en las nubes, estamos en el limbo, no sabemos cuál es, pues la situación que se está generando y que, y si podemos transitar de manera libre en las ciudades. Pero bueno, pues hay que tener cuidado, hay que protegernos unos a otros, y pues no sabemos qué es lo que sigue. Y regresando al estado de Morelos, Marcos Zapotícla Becerro fue designado en la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Vamos a ver nuestro video que preparó nuestro compañero Luis Pablo Carrillo Manjarré. Los diputados de la 54 legislatura se pusieron de acuerdo y eligieron a Jesús Sotelo Martínez del partido Encuentro Social, sí, del mismo partido que postuló Cuauhtémoc Blanco Bravo a la gubernatura, como el presidente de la Mesa Directiva para el primer año de trabajos legislativos. Con 19 votos a favor, esto quiere decir que, pues, un voto no contó, fue el de Enayda Josefina Díaz Roca del PSD, quien no estuvo presente en la sesión. ¿Cómo quedó integrada la Mesa Directiva? Bueno, pues, Blanca Nieves Sánchez A. Arano, del Partido Nueva Alianza, vicepresidenta. Las secretarías eran ocupadas por Marcos Zapotícla Becerro, del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, y Cristina Xochiquetzali Sánchez Ayala del Partido Humanista. El día de ayer, pues, el líder, digamos, moral de la bancada de Morena, Héctor Javier García Chávez, el gato, insistía en que se nombrara una vicepresidencia, otra vicepresidencia, que hubiera dos vicepresidencias del Congreso, para que a Morena le tocara uno, porque decía, nosotros pedimos más de 300 mil votos a Cuauhtémoc Blanco y no nos sentimos representados en la Mesa Directiva del Congreso. Sin embargo, bueno, pues, esto no trascendió y la Mesa Directiva quedó integrada, como le informé a usted. Este sábado se instalará la 54 legislatura en una sesión solemne y esta será la primera ocasión en la historia que este Congreso estará conformado por 14 mujeres y 6 hombres y, bueno, pues, se disminuye de 30 a 20 el número de legisladores. Esto quiere decir que se eliminó en una tercera parte. Vamos a ver si en el presupuesto de egresos del próximo año el presupuesto del Congreso se disminuye proporcionalmente en esa misma medida. Una tercera parte menos del presupuesto porque se supone que son menos diputados. Vamos a ver si el espíritu de esa reforma se mantiene. Y regresando a la información, la diputada electa y dirigente del Partido del Trabajo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, llamó a las próximas legisladoras de Movimiento de Regeneración Nacional Morena a dejar de intentar sabotear al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo porque no está solo y las convocó a sumarse al proyecto de la coalición que las llevó a la curul. La dirigente del PT en Morelos, Tania Valentina, fue enfática a llamar directamente a las cinco legisladoras electas de Morena a sumarse al trabajo que han desarrollado en coordinación los futuros diputados manados de la coalición Juntos Haremos Historia y de otros partidos con el gobernador electo. Pues ella hace un llamado a las legisladoras de Morena que también estarán ocupando sus lugares, la mayor parte del sector femenino en la nueva Cámara de Diputados y pues esperemos que haya una respuesta a favor del gobernador Cuauhtémoc Blanco pues tendrá también la mayoría de representatividad en el Congreso del Estado a través de su partido. Y el día de hoy continuó, se cumplen tres días de bloqueo por parte de los padres de familia de la Escuela Miguel Hidalgo. El miércoles a partir de las ocho de la mañana, padres de familia de los grupos de segundo grado y cuarto grado de esta institución educativa iniciaron un bloqueo por las principales calles de esta ciudad exigiendo a las autoridades del IEBEN les sean asignados maestros para estos grupos. Dicen que derivado de esta situación se ha aumentado la matrícula en diferentes grados. Son tres grupos por grado los que debería de haber en esa institución, sin embargo, derivado de que no hay un maestro, se tuvieron que repartir a los niños que ocupaban un grado de primero, se tuvieron que repartir entre dos grupos y esto pues está provocando que haya una desestabilidad académica. Ellos están exigiendo que se les asignen maestros, sin embargo, pues desde el miércoles no ha habido ninguna respuesta por parte del IEBEN. El día de hoy una madre de familia nos dio su testimonio exigiendo pues a las autoridades que les hagan caso y que pues urge tener un diálogo con ellos, puesto que les habían confirmado una visita para el día de hoy a las ocho de la mañana, sin embargo, pues nadie de las autoridades del IEBEN pudo tener ese acercamiento con los padres de familia. Vamos a ver un video que preparamos para ustedes. Estamos aquí para, cerramos, para poder exigir que nos den los dos maestros que hacen pata. Ya llevamos documentos al IEBEN, la licenciada Liliana nos trae, dice que viene pero no nos manda. Entonces es lo que queremos, exigimos nuestros maestros para la escuela. Ya son tres días de cierre, ¿seguirán así? Pues si no nos dan respuesta, sí. ¿Hay alguna, ha tenido acercamiento con las autoridades del IEBEN? No, nos dicen que van a venir y la verdad no vienen. Quedaron de venir hoy a las ocho de la mañana y no, es la hora en que no llegan. Si de seguir así, ¿ustedes qué acciones van a tomar? Vamos a seguir cerrando las calles hasta que nos den una respuesta. Pues un mensaje para las autoridades. Pues por favor que hagan conciencia, ¿no? Y que nos manden a, exigimos, creo que lo justo para nuestra escuela. Estamos exigiendo dos maestros y es lo que queremos. ¿Cuántos niños son los perjudicados? Son dos grupos de 27 niños, que esos dos grupos más se aumentaron, otros dos más son cuatro grupos que están afectados. Más aparte, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, que están perdiendo clases. Entonces somos toda la escuela ahorita la que estamos pidiendo apoyo. Porque por esos dos maestros que nos hacen falta, estamos afectando a todos los demás alumnos. ¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía que está siendo afectada? Pues que nos disculpen, ¿no? Yo creo que ellos son los menos perjudicados, ¿no? Pero pues es la única manera en la que podemos hacernos valer. Que nos hable, que nos vengan y que nos apoyen y que nos ayuden, la verdad. Regresando a la información, nos vamos hasta la Ciudad de México y este vialidades cubiertas de granizo, autos bajo el agua, calles y avenidas inundadas, tráfico y caos fue lo que dejó la tormenta del 30 de septiembre en esta ciudad. Una de las más fuertes en lo que va de la temporada de lluvia, según informó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte, las dependencias y delegaciones con mayor afectación fueron Ixtapalapa, Coyoacán, Tlalpa y Coajimalpa. La intensidad de la lluvia y granizo en las demarcaciones mencionadas y la cantidad de basura fueron lo que ocasionaron serían afectaciones en estas localidades. Pues bueno, ahí está parte de lo que sucedió en la Ciudad de México el día de ayer y las afectaciones que provocó esta fuerte lluvia. Por nuestra parte, esta es la información que tenemos para ustedes. Espero que el próximo lunes cuente con ustedes en una transmisión más del Universo de la Noticia. Mañana manténgase muy pendientes, estará realizando la toma de protesta de los diputados locales en el Congreso de Estado de Morelos. Estaremos muy pendientes con esta información. Que tengan un bonito fin de semana. Mi nombre es Teresa Ortega. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.